¿Qué onda banda? Yo soy Owen Ben Y yo, M. Rualcaba Sabemos que el sueño de cada rockero es tocar con una de sus bandas favoritas Y aunque generalmente esos sueños no pasan de la regadera Hay algunas personas muy suertudas que lo lograron Así que el día de hoy te traemos algunas anécdotas En donde los fans lograron tocar con sus grupos favoritos Empezamos con José Luis Hernández Quien subió al escenario del Foro Solo en la Ciudad de México Ante más de 65.000 personas en un concierto de The Givers Para tocar la batería en For Reasons Unknown Subió con un cartel que preparó Que decía que sabía tocar la batería y que sería un sueño poder tocar con ellos El concierto comenzó y levantó su cartel Pero el corazón de José Luis se rompió cuando vio que Brandon Flowers agarró a otro baterista del público Sin embargo, el primer elegido no dio la talla Y lo terminaron bajando del escenario ¿Se imaginan que tus propios ídolos te bajen del escenario? Eso debió haber dolido, digo, aunque sea un poquito José Luis logró captar la atención de la banda Cuando buscaban a otro baterista en tren público Y subió al escenario para demostrar su talento como baterista Luego de robarle el show a The Killers y cumplir sus sueños José Luis dice que continuará con sus estudios musicales Rob, una persona con discapacidad que logró cumplir uno de sus sueños Tocar junto a Coldplay Todo comenzó cuando un chico del público En medio de la euforia del concierto Cayó sobre Rob Obviamente fue sin querer, pero para disculparse Este chico ofreció levantarlo con su silla de ruedas Para poder ver mejor El gesto en lugar de quedarse como una bonita anécdota Se ha convertido en un momentazo inolvidable En el instante en el que Chris Martin vio a Rob Comenzó a hacer señas para que lo acercaran A duras penas y pasando por todo el público Rob finalmente llegó al escenario Ahí junto a Chris Martin logró tocar la armónica Frente a más de 83 mil personas que asistían al concierto Sin duda un pequeño accidente que no pudo haber terminado mejor Kiss Guy, el chico que se ganó el respeto de Dave Grohl Durante un concierto de los Who Fighters que se llevó a cabo en Texas El vocalista y líder de la banda invitó a Kiss Guy a que se subiera al escenario para tocar con ellos Cabe mencionar que el apodo se lo puso Dave Grohl Cuando bromeó que no le importaba su nombre verdadero Que para él era el chico Kiss, The Kiss Guy Yadjo Sánchez, que es un hombre real Estaba sosteniendo una pancarta que decía Let me play Monkey Ranch Déjame tocar Monkey Ranch Y posteriormente fue llamado al escenario justo antes de que empezaran a tocar esa canción Pero cuando Grohl le colgó su guitarra para que tocara junto a ellos Trató de darle una pequeña introducción a Kiss Guy Pero el chico Kiss, vaya No lo dejaba hablar mucho Así que soltó los primeros guitarrazos Y Grohl optó por que el mismo Kiss Guy diera su propia introducción Después de una serie de aplausos e interacciones con el público de parte de Kiss Guy Comenzó la magia La banda estadounidense Metallica hizo realidad el sueño de un admirador de 13 años Durante un concierto que brindaron en Amsterdam, Países Bajos El concierto se volvió memorable por un gesto que hizo la banda con uno de sus admiradores Un adolescente de 13 años de nombre Evans Adamson Quien fue invitado al escenario Cuando la agrupación se preparaba para tocar Seek and Destroy El cantante James Hetfield bromeó con que Lars Ulrich, el baterista, se había encogido El chico pensó que sólo tocaría los platillos que suenan en el intro de esta gran canción Sin embargo, Ulrich se portó súper buena onda y lo dejó tocar otro poco más de la canción Y posteriormente pues regresó el baterista original para terminarla Dudo que este recuerdo se le borre fácilmente A la memoria de ese gran niño Que nos dio honor Si sabes de alguna otra persona que hizo su sueño realidad O tú tuviste una oportunidad similar Bueno, déjalo en los comentarios Recuerden seguirnos en Instagram, TikTok, Twitter E irse a suscribir a nuestro canal en YouTube Y activar la campanita Yo soy Owen Ben, ¡Hasta la próxima! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!